Yo no quiero verse, sé, vende, sé Bebé quiere hacerse mío Tiene que ser muy peor Visionaria, piquete millonaria Ta baby se ve Siguria, mataria, santuaria Que ve, si te ve, la he comido de la vida Salimos deportiva Mi labia es adictiva, bebé De cuerpo siempre estive ready Fuma de la sativa, baby Conmigo es afectivo el bebé Conmigo siempre activo, se ve Mi bella que era eléctrica Por la droga la sentía, ma Si tú me buscas, ¿por qué disimula? Venle conmigo, tú la vas a activar Sabes que todavía en busca de lo bien Cuando estemos no te detienes Vamos a escapar, no a quemar una gel No te atrapis, solo déjate Bebé quiero ser distinto, yo sé, baby Puedo ser distinto Yo te voy a dar Yo, yo, yo te voy a dar Yo te voy a dar Yo te voy a dar Pero si tú me se va Si se va, si se va, si se va, si se va Tú te va, tú te va Tú te va, tú te va, tú te va Pero si tú me se va Si se va, si se va, si se va, si se va Tú te va, 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 tú te va Ella no se tome nada, no, cuando mira me de todo Yo, 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 yo Sale con la mala en la vida, no me decida Pero si te gusta, explica Me preocupa de toda esa guía Pero me gusta como voy a llegar Ella se acercó y sale, yo, con la mira me buscaba Y yo, le decía que la quería bailando Si no, quería bailando Sale con la faldita deportiva En la noche no le importa el clima No me preocupa de toda esa gila Pero me gusta como voy a llevar la envidia, babe Que bien tú te ves Cuando me dices que quiere estar arriba No digas qué hacer Porque tu roteo ya lo conozco de vida Baby quiero ser distinto Yo sé, baby puedo ser distinto Yo te voy a dar Yo, yo, yo te voy a dar Yo te voy a dar Yeah, yo, yo, yo Judas No digas que tú te querías No gustas whipap Que el choco se va a dar Muy bien, no se va a dar El choco se va a dar Y yo, 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 yo tú, 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 tú Gracias por ver el video.